Dentro de las necesidades que se tienen en el tema vial se encuentra la construcción y reubicación de resaltos en varios sectores del municipio. Uno de estos resaltos que más reclama la comunidad es el de la carrera séptima con calle 7, vía de ingreso al parque principal. Una inquietud que yo hace tiempos tengo sobre el flujo vehicular que pasa a alta velocidad por la esquina de la catedral, ya que de todas maneras, como usted y cualquier persona transitan por este lugar, bueno, otra cosa, la gente que entra y sale de misa ya tienen que mirar para ir para acá a las señoras o cualquier persona y entonces la visibilidad de los carros que están ahí le tapa pues para la gente pasar, entonces de todas maneras para que decirle si esto compete a la oficina de tránsito o a planeación o a obras públicas, que no se llame un resalto, que se llame como llamamos su policía acostado, para que estas personas también tengan prudencia y disminuyan la velocidad. Sobre este tema de resaltos, desde la Inspección de Tránsito y Transporte brindaron la siguiente información. Hay unos resaltos que en unas vías toca retirarlos, en otras vías toca instalarlos, pero ya tenemos claro cuáles son todos esos puntos estratégicos después de haberle hecho como un sondeo a todo el municipio y después de estar atendiendo accidentabilidad, cuáles son los sitios de mayor accidentabilidad, sitios ahora que tienen mucha movilidad de vehículos, zonas donde se incorporan varias vías, entonces hay todos esos sitios en los que próximamente esas obras se seguirán haciendo. Se va a hacer la instalación de resaltos, porque los estoperoles tenemos la dificultad de que pronto se zafan más rápido o que en el momento de que hay temporada invernal se convierte en una vía insegura para el motociclista, porque esa señalización húmeda entonces hace más resbalos a las llantas de los vehículos. Dentro de los resaltos que fueron priorizados para su instalación se encuentra este de ingreso al parque principal y los de la carrera octava a raíz del cambio de sentido de la vía.